Líderes y lideresas de la comunidad, reciban a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja un cordial y afectuoso saludo, así como nuestro agradecimiento por haber ustedes abierto las puertas para que la iniciativa de un grupo de docentes, de profesores, puedan realizar el proyecto OPSA. Estoy sumamente impresionado por la generosidad de ustedes al haber construido un puente primero afectivo, sentimental, para que esta iniciativa haya podido realizarse, pero un puente que no termina de construirse, sino que es una obra que al ponerse a fabricarlo se constituye de una estructura de varias semillas, y las semillas, y los constructores, y luego los arquitectos, son cada uno de ustedes líderes y lideresas, porque a veces cuando diseñamos una obra para cruzar un río, se termina esa obra y el río sigue circulando. Nosotros, imaginariamente, queremos que esa obra no sea que cruce el río, sino que siga el agua del río, regando cada una de las orillas que toca esa agua. Y esa es nuestra intención al desarrollar un proyecto, un programa, una iniciativa. Naturalmente, esto no pudiera llevarse a efecto si no fuera por la voluntad y capacidad de los docentes, y mucho más si no hubiera fondos como profesionales, también como Evelyn, que nos permiten ayudarlos a ustedes y ayudarnos a nosotros. Por eso, quiero una vez más resaltar el trabajo del grupo de jóvenes que colabora con ustedes, pero mucho más el reconocimiento hacia ustedes. Y vuelvo a insistir, esto no se termina, es una semilla, y queremos seguir adelante. Me decía Mave que esto no cerramos, sino que es simplemente un recordar que estamos en una etapa y que nos falta mucho por recorrer. Muchas gracias.